ahorita la descargo de tu nube Teams porque eso está en la nube Teams a ver, tú eres el SA1MA0308 SA1, acá está te encontré full práctica AV descargar, listo, está bajando de la nube y bajó en menos de un segundo, rapidísimo hace clic y bajó, claro entonces esto lo borramos y abrimos ajá, bien proyectamos, listo ahora sí ten cuidado que esto es AV, esto ya no es AP AP era calentamiento de músculos ahora esto es competencia te he marcado como siempre las claves está en cursiva para que veas si es que todo te va bien yo también lo voy a hacer como he estado haciendo todo pero mira ahora que aumento dice maranja ya me morí de sueño y es naranja ¿alguien conoce la maranja? es que a veces se te cierra el ojo pues ay, ay, ay ya ahí va entonces las tres primeras a ver, dos primeras porque no, no van a ver los que están en celular de dos en dos ahí está listo para esas dos primeras tienes tres minutos minuto y medio cada una vamos chambeando ya llegué aquí al chat hola rocio el pilar hola teresita hola mariori hola miguel ángel josué david puma buenas tardes ya ya es tarde claro bueno buenos días también hola y no hay problema todo el día es el día cualquier duda consulta pregunta inquietud me avisa el chat que estoy puro ojo al chat sí Gracias. 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 Muy bien, Juan Jesús. Ha comprobado que es la C. Muy bien. Gracias. Gracias. Confirmadito, entonces. Muy bien. El problema dice lo siguiente. Número uno. Un boxeador decide retirarse cuando tenga el 90% de triunfos. Muy bien. Hasta la fecha lleva realizadas 80 peleas. Mira, ya ha peleado 80 veces. Y ha perdido. Ha perdido el 20%. El 20% de 80. Y el 20% de 80. Es 16. ¿Qué quiere decir esto? Que las restantes las ganó o empató. En el box hay empates. De manera que. Las que ganó sería o empató el 80%. ¿Cuántas peleas debe realizar como mínimo adicionalmente para poder retirarse? ¿Y cuándo se va a retirar? Cuando tenga el 90% de triunfos. No empates. No pérdidas. Triunfos. Pura ganancia. Cuando tenga el 90% de triunfos. O sea que a partir de la fecha. Solo debe ganar. Si empata o pierde. Ya no es el mínimo. Porque eso dice. ¿Cuántas peleas como mínimo para poder retirarse? Para que sea mínimo. Debe ganar nada más. Ni perder. Ni empatar. Entonces. Lo que va a suceder. Es que las que perdió. Que son 16. Se quedará en un 10%. ¿No ves que los triunfos serán el 90? Y ese 90%. Correspondería. Al éxito. Que ya tenía acumulado 64. Más algo más. Más algo más. Entonces. Reglita de tres simple y directa. Donde 64 más x. Es igual a. 90. Por 16. Sobre. 10. Décima décima. 9 por 16. 15. 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 varias formas. La otra forma sería con una ecuación. Parte 2. ¿Cuántas tiene? 64 victorias. Que hay que agregarle X más. Y eso que debe ser el 80, el 90 por ciento. El 90 por ciento de las peleas. ¿Cuáles son las peleas? 80 más X. Es que las peleas ya no van a ser 80. Si va a ganar X, las peleas totales también aumentan. Debe salir lo mismo. No tiene por qué ser diferente. 10 por 64, 640, más 10X, 720, más 9X, 10X, menos 9X, 720, menos 640, entonces X es 80. Todos los caminos conducen a Roma. Muy bien. Puedes tomarle captura de pantalla. Asumimos que ya le tomaste capturita. y estamos listos. Estamos listos. Estamos ready. Muy bien. Paso la voz que al que afirme yo confío en tu palabra que ha terminado toda la práctica tendrá su respectiva medalla con su nombre grabado. Muy bien. Entonces está hecha la oferta muy bien. Tendrá su su medallita. Sí. Tendrá su medallita de participación. Bueno, es con fondo blanco ya, sino que cuando lo paso aquí sale así porque es un formato especial que no lo reconoce el sistema. Solamente se reconoce cuando está en el programa de de gráfico. Ok. Bien. O también no lo graba, no lo graba. Pero es con fondito blanco ya. Sino que está rebelde, está rebelde. muy bien. vamos entonces a los siguientes problemas. Número. Número dos. Tenía doscientos cuarenta soles y en un juego perdí tres veces. Eso le pasa por jugador. Ey, no es doscientos cuarenta. No, 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 no es doscientos cuarenta. No grabó. Es cinco mil, ¿ya? Pónganle cinco mil. Felizmente me acuerdo qué número es. Cinco mil. ¿Ya? Listo. Entonces mira, tenía cinco mil. Tenía, pues, tenía tiempo pasado. Pero perdí tres veces por jugador. Claro. Perdió veinte por ciento, le queda ochenta. ¿Qué es esto? Nuevo cien. Perdió treinta, le queda setenta. Nuevo cien. Nuevo cien. Perdió cuarenta, le queda sesenta. El resto es operación. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué me quedó? Me quedó seis por siete por ocho por cinco. Seis por siete, cuarenta y dos. Ocho por cinco, cuarenta. Mil seiscientos ochenta. Mil seiscientos ochenta. Es lo correcto. Entonces, no era cinco mil. Qué número había yo puesto. Pero un número yo puse. Bueno, así será. Veinte queda ochenta, treinta queda setenta, así. Seis por siete, cuarenta y ocho por cinco, cuarenta, ocho, dieciséis. Sí, pues, es así. Y voy a buscar de una vez el origina, porque después me olvido y así queda de por vida. Vamos a ver. Vamos de una vez. Tanto por ciento grupo AV. AV, AV, acá estás. Ya te vi. Entonces, acá le pongo cinco mil. Pero la respuesta mil seiscientos ochenta. listo. Con seis mil. A ver, vamos a ver. Porque esto lo hice como a las cuatro con treinta y pico de la madrugada. A ver, a ver. Si no es ahí, lo dejo. Perdí veinte, me queda ochenta. Perdí treinta, me queda setenta. Perdí cuarenta, me queda sesenta. De seis mil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, listo. Cuarenta y dos por cuarenta y ocho. dieciséis, uno, treinta y dos, treinta y tres, ocho, dieciséis, seis, once, va uno. Muy bien. Buena, Teresita. Era seis mil. Muy bien. Perfecto. Teresita se ha ganado su primera medallita. Qué lindo. La primera medallita se va para Teresita. Se ha ganado su medallita. Por haber contribuido. Muy bien. Entonces, ahora sí lo dejo como estaba. Lo dejo en dos mil dieciséis. Buena, Teresita. Yo creo que Teresita va a ser profe de matemática. Claro que chip. Muy bien. Perfecto. Y esto es instantáneo. Acá los, el graficador Guillermo al toque hace el gráfico. Claro que chip. A ver, Teresita. Ahí está. Listo. Muy bien, muy bien. Un poco más allá. Un poco menos. Listo. Un par de minutos lo subo. Voy a continuar y ahí lo subo. Ya está la medallita de Teresita. Seguimos para adelante como elefante. Nos vamos al número tres. Una comerciante pues de frutas. Claro. Una comerciante de frutas. Va al mercado mayorista y al comprar cierto número de naranjas. Ja, ja, ja. Ya se me cerraba el ojo. Pues toma naranjas. Ya. Cierto número de naranjas le regala un diez por ciento. O sea, mira, compra naranjas pero como ya es clienta pues caserita es caserita le regalen el diez por ciento de lo que ha comprado. Por lo tanto obtiene así cuatrocientas cuarenta naranjas. Todo total es un cien por ciento más diez ciento diez por ciento. entre ciento ciento diez uno entre ciento diez cuatro por cien cuatrocientos. Y eso fue todo. ¿Cuántas naranjas compró? Cuatrocientas naranjas. Es que ya vende pues. Claro. Muy bien. Seguimos. Dice el precio de venta de un disco duro externo si pues antes venían los las computadoras sin posibilidad de poder almacenar más pero ahora pues hay discos duros externos ojalá que sigan bajando de precio pero son muy buenos porque ya cuando necesitas grabar y guardar pues tener un accesorio y y mantener tu computadora más despejada porque mientras menos cosas haya en la máquina más rápida entonces todo lo que hay que guardar en un disco duro externo dice que el precio de venta aumenta veinte por ciento entonces vamos a suponer que su precio es de de disco pero como aumenta el precio en veinte ya no está al cien por ciento sino al ciento veinte por ciento y disminuye cuando aparece la siguiente versión en quince por ciento entonces ahora está al ochenta y cinco por ciento qué variación experimentó personalmente mira para eso saco uno y dejo el otro uno saco uno queda ya entonces entre veinte seis entre veinte cinco quinta uno diecisiete diecisiete por seis cuarenta y dos ciento dos analízalo si está por debajo de cien perdiste si está por encima de cien ganaste o aumenta en este caso está encima de cien aumenta cuánto está encima de cien dos por ciento esa es la forma correcto muy bien multo bene multo bene a ver a ver un ratito un ratito dijo tito y de inmediato dijo tatu listo doy un aviso a todos los presentes acabo de descargar la lista de asistencia del día de hoy y en el curso de la tarde recibirán su medallita marjorie miguel ángel rocío astrid luis ángel fabiola yesenia berenice jossi yusara palacio josué david josé eduardo alex jonathan jayenico juan jesús alexander eilin teresita que ha sido la primera sandro joel andré dayana rocío leslie andrew es decir todos reciben hoy día su medallita por estar practicando en el av así que luego todos ustedes podrán compartir su medallón y decir estoy premio perfecto seguimos entonces palante como el elefante retroceder nunca rendir jamás bien vamos a salir entonces ya de esta vista y nos vamos a la otra columna sí pues es que son ya no son de calentamiento son de planteo porque tú eres AV y si hay algún AP que está por aquí bienvenido paso así ves todo el rollo completo a ver dice la 5 el precio de costo de un artículo es de 286 y se vende ganando tú sabes pues que el precio de venta es el precio de costo más la ganancia correcto ahora dice que se vende ganando sí pero se vende ganando el 30% del costo más el 35% de la venta como estos son similares mira los voy a pintar los voy a poner en un solo miembro entonces lo pasaré lo pasaré lo pasaré a restar y al otro lado dejaré los costos todo total es un 100% 100 menos 35 65% 100% más 30 130% pero entonces ya puedo cancelar entre 65 1 entre 65 2 pero PC se conoce PC es el costo y el problema dice que el costo es 286 por lo tanto el precio de venta será el producto 12 16 17 va 1 listo efectivamente es 572 si alguno no lo tenía si alguno no lo tenía entonces ya lo vio bueno si alguno sabe si alguno no lo tenía si personne Gracias. 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 Muy bien. Vamos al 6 y al 7. En el número 6 dice así. Número 6, número 6. Una impresora 3D cuyo precio de costo es 5200. Oiga, el precio de venta, ya habíamos dicho, es el costo más la ganancia. El costo era 5200. Y la ganancia del 35% del precio de venta. Casualmente lo pasaré al primer miembro. 100% menos 35%, 65%. Entre 13, 5. Entre 13, 400. Quinta 1, quinta 20. Y 20 por 400, 8000. Bien. No hay problema. Si es 8000. Perfecto. Seguimos. 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 Esto fue. Pasamos. No. Si es 8000. Hay ni una número 30. Hay que encontrarse más que comprar un imp 플레이. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos de una vez al número siete y también al ocho para cerrar esa página. A ver. Número siete. En el número siete dice un equipo de sonido costaba cinco mil cuatros costaba. Ya no cuesta costaba. Actualmente cuesta cuatro mil trescientos veinte cuatro mil trescientos veinte. Por lo tanto. Hay una disminución en el precio. ¿Qué es la diferencia? Cero, ocho y dos, diez, cuatro, cero, mil ochenta. Primera parte. Ahora, si el tanto por ciento que ha disminuido dicho equipo, jóvenes, yo no tengo el tanto por ciento. Tengo la cantidad, pero puedo hallar el tanto por ciento. Entonces yo digo que tanto por ciento de cinco mil cuatrocientos es mil ochenta. Par de ceros con par de ceros. Entonces. Cincuenta y cuatro por N es igual a mil ochenta. Tres cincuenta y cuatro uno entre cincuenta y cuatro veinte. Parte de tres. Si este tanto por ciento se le aplica al precio de una bicicleta. Que es de mil doscientos. Al precio de una bicicleta. Que es. De mil doscientos. ¿Cuál será el nuevo precio? Ah. El nuevo precio. Es el ochenta por ciento del precio de la bicicleta. ¿Por qué? Porque si le vas a descontar veinte. Vas a tener que pagar el ochenta. Suficiente. Par de ceros. Y ochenta por doce. Novecientos sesenta. Es correcto. Es novecientos sesenta. Es la manera. Muy bien. Perfecto. S A 1 M A. Cero tres cero ocho. Ya. Entonces. Aquí. Ajá. Sí. Muy bien. Teresita. Échale un ojito a la carpeta premios De paso que todos también pueden ir a echar un ojito Así va a quedar cada uno el nombre Se va a hacer una para cada uno de los que vinieron hoy ¿Sabes para qué? Uno para que Compruebes pues que has estado escuchando tu clasecita Y número dos para que tus amiguitos se mueran de envidia Sí, los que no vinieron, así es Oye, ¿y eso dónde te dieron? Me dieron por mi participación en el grupo AV Bien, espero que Teresita ya le haya echado un ojito a su medallota Muy bien Ya tengo la lista Así que más tardecito, uno por uno Pondré su nombrecito para que Digan, yo estoy participando en el AV Nos vamos al ocho En el número ocho En el número ocho Muchachitos El precio de costo pues de un teléfono inalámbrico Muy útiles, muy útiles Los teléfonos inalámbricos Es de 220 soles Y se vende con una ganancia Bien Entonces el precio de venta Es el costo más la ganancia ¿Cuánto se le gana? Me dicen, me dicen Me dicen Me dicen que la ganancia es del 50% del precio de costo Más el 50% de la venta Venta con venta Venta con venta Costo con costo Todo total es un 100% Menos 50 50% 100% más 50 150% Cancelamos Cancelamos ¡Ey, ey, ey! Cancelamos símbolo 50 va a 1 50 va a 3 Pero el costo se sabe El costo era 220 Reemplazo Reemplazo Y 220 Por 3 6 660 660 Es lo correcto En este caso Muy bien Esa es La forma Listo Bien, bien, bien 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 bien, yo asumo que ya tomaste la fotito respectiva así que seguimos como el elefante retroceder nunca, rendirse jamás hemos terminado esa página vamos a la otra página ahí está ajá, muy bien dice así número 9, este es bonito este es bonito, este número 9 es chévere a ver un comerciante compró loncheras térmicas a 8 soles cada una y las vendió obteniendo un beneficio neto de 51 soles recordemos que la ganancia neta es la ganancia bruta menos los gastos ¿qué cosa es la ganancia neta en pocas palabras? mira suponte que tú fabricas jabones y jabones vende pero como tú fabricas jabones por cientos cada jabón te sale a 2 soles la glicerina el color etcétera la esencia la esencia la fragancia 2 soles te sale entonces tú lo vendes cada jabón en 3 soles resulta que te han pedido una docena de jabones y tú obviamente estás feliz como una perdiz porque vas a recibir 36 soles claro que también invertiste 12 por 2 es tu inversión 24 soles pero te alegras porque vas a ganar 12 solcitos en eso sin embargo una docena de jabones ¿cómo la entregas? en una bolsa especial y esa bolsa te ha costado porque la has mandado rotular con con tus teléfonos tu dirección de tu tienda que vende jabones aromatizados te cuesta un sol pero tú no le vas a cobrar eso al cliente ese es un obsequio además como la bolsa tiene toda tu información cuando el cliente quiera comprar más sabe dónde está tu dirección tus teléfonos de tu tienda entonces tú no le vas a cobrar eso y eso es el gasto entonces tú tienes esto como ganancia bruta o total un sol de gasto tienes una ganancia neta de 11 soles a eso se refiere muy bien la ganancia neta llamada también utilidad o beneficio neto bien hecha la explicación ya lo podemos hacer dice la venta le ocasionó un gasto del 15% del beneficio bruto y además por todo obtuvo 380 soles bien las vendió obteniendo un beneficio neto de 51 soles estoy reemplazando beneficio neto 51 la venta le ocasionó un gasto del 15% del beneficio bruto pero como todo total es el 100% 100 menos 15 85% quinta 17 quinta 20 17 va 1 3 y 3 por 20 60 tengo la ganancia bruta profe nunca había escuchado de la ganancia bruta si es la ganancia de siempre te acuerdas que el precio de 20 es el costo más la ganancia ya esa es la bruta sino que no estamos acostumbrados a denominarla así entonces casualmente si tú vuelves a esa ecuación si tú vuelves a esa ecuación precio de 20 igual precio de costo más ganancia sino que ahora sabemos que es bruta entonces tú me entenderás que la ganancia bruta es 60 el problema dice que por todo se obtuvo 380 o sea la 20 es 380 y de ahí despejas el costo 380 menos 60 que sería 320 estamos cerca estamos cerca al final primera parte segunda parte tercera parte ¿cuánta lonchera compró? mira cada loncherita la compró en 8 soles entonces el número de loncheritas que compró sería en la compra total entre lo que cuesta una loncherita costo total entre costo individual sí señores ladies and gentlemen la respuesta son 40 loncheritas 40 loncheritas es la forma muy bien esa es tómale fotito tito de inmediato tato tato con tato 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 Gracias. Problema número, número 10, número 10, a ver, ahí está. Ahora, el precio de los televisores de pantalla LED se han fijado aumentando el costo en el 60%. Muy bien. Al venderse, se hizo una rebaja del 20%. Ya, primero voy a resolver esto, mira. Hay un precio, ¿cuál será T? Ese es el costo. Como aumentó en 60%, está al 160%. Al venderse, se hizo una rebaja del 20%, entonces ahora le ofrecen al 80%. ¿Qué tanto por ciento del costo se gana? Voy a averiguarlo. 80 sobre 100. 160%, par de serapios, 16 por 8, 48 va a 4, 128. Sí, sí ganó. Ganó lo que se excede de 100, ganó el 28%. Si sale menos de 100, perdió. Si sale 100, quedó igual. Listo. Perfecto. Vamos al 11. Ten cuidado con el 11. Que es medio tramposón. Un comerciante compra dos computadoras en 1.820 soles cada una. Muy bien, muy bien. Entonces, mira. Comerciante compra. Dos computadoras. Las cuales las vendió de la manera siguiente. En una de ellas ganó el 30% y en la segunda perdió el 30%. Entonces, mira. Una venta es con ganancia. Y otra venta es con pérdida. Las dos. Las dos las compró en 1.820. El precio de costo es el mismo. Y las vende de manera que en una gana el 30% de la venta y las vende de manera que en la otra... perdió el 30% de la venta... perdió el 30% de la venta. 100% menos 30%, 70%. Y ya de ahí despejó, pues. De ahí sale la venta 1. Igual acá. 100% más 30%, 130%. 100%. 100%. Igual. Aquí despejo. Precio de venta 1. Lo que salga de 1.820 por 100... 1.820. 1.820 por 100... entre 70%. Muchachitos. Eso le va a salir 2.600. Y en el otro... sería 1.820 por 100... que pasa a multiplicar... entre 130. Muchachitos. 1.400. Piensa. 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 costo total... costo total... lo conoces... el costo total... es... costo total... costo total... 2.600 más 1.400... 1.800... o no... no... esa es la venta total... costo total es... 1.820 por 2... ahora sí... 0... 4... 16... 1... 3.000... venta total... ahora sí pues... la venta total... 2.600... más 1.400... conclusión... por fin ganó... claro... porque mira... hay... más venta... que costo... cuánto más... la diferencia... y esa diferencia... es la que se ganó... 0... 6 y 4... 10... 7 y 3... ganó... ganó... 360... no... no perdió... ¿por qué? porque hay... más venta... que costo... ¿cuánto es la venta? 4.000... ¿cuánto es el costo? 3.640... ganó... la diferencia... es la B... ya... es la B... una ganancia... una ganancia... de 360... habrá que corregir esa clave... dice una pérdida... no... es una ganancia... bien... ya está... muy bien muchachitos... ya saben... más tardecito... ahí hay una... una carpeta de premio... ahí van a estar a los que han venido hoy... como parte de mi reconocimiento... por tu esfuerzo permanente... cuídense muchachitos... feliz fin de semana... usa tu mascarilla... lávate las manos... tenga alcohol siempre... a tu lado... evita salir... y si tienes que salir... mantén la distancia... así... a ver si... Dios nos permite... continuar... en este mundo cruel... abrazos para todos... porque... nos vemos en el próximo vídeo... también para hablar... si no manzano... no... lo que les hemos visto... una vez... nos vemos en el próximo vídeo... Gracias por ver el video.